Todo lo que dejó el triunfazo de la selección argentina en Bolivia, las declaraciones pospartido y las noticias de Boca y de River en este compacto de Botingol. ¡Quedate! Hola botineros, ¿cómo están? La selección argentina conducida por Lionel Scaloni sigue haciendo historia. En la altura de la paz y sin Messi, al cual decidieron preservarlo, le ganó 3-0 a Bolivia. En el arranque del partido a los 10, Enzo Fernández metió un tremendo zapatazo que casi se mete en el ángulo. En la segunda llegada de peligro, Julián Álvarez la luchó y de zurda remató cruzado, pero el arquero la mandó al córner. A la media hora de juego, Di María asistió a Enzo y el ex River marcó el 1-0. Cinco minutos más tarde, Roberto Fernández metió una brutal patada al Cuti Romero. Primero fue expulsado por doble amarilla, pero tras revisarla en el bar, el árbitro le mostró la roja directa. El constante juego brusco de los locales y la inactividad del árbitro al respecto con las tarjetas fue algo que caracterizó al partido. A los 41, Nicolás Tagliafico de cabeza estiró la ventaja a 2-0. Ya en el complemento, Depol probó en el arranque con un remate desde afuera que el arquero desvió. Y más tarde, Julián Álvarez estrelló la pelota en el palo con un remate cruzado. A los 38, Nicolás González de zurda sentenció el resultado a 3-0. Sobre el final, el seleccionado albiceleste blindó para siempre a Alejandro Garnacho, quien sumó algunos minutos y ya es 100% argentino. En la previa al partido, Moreno Martins había pedido a la gente que no reconozcan al seleccionado argentino. Sin embargo, aplaudieron a Di María y también después a toda la escaloneta. Por otra parte, la gente cuando ingresó Angelito Correa creyó que era Messi al ver el dorsal 10, pero nada que ver. Y hablando de Messi, estas fueron las reacciones de Leo desde el banco. Pós-partido, hablaron con la prensa Di María, Enzo Fernández y también Diolén Escaloni en conferencia. ¿Aplauden hasta los visitantes, los de otros países? No, creo que es algo muy lindo. Se estuvo hablando mucho en la semana y creo que es imposible que la gente de otros países no ame al argentino porque tiene el mejor de la historia. ¿Emociona llevar la cinta? Sí, la verdad que sí, es algo muy lindo para mí. Fue muchísimo más lindo el otro día cuando me lo entregó Leo, que te lo entregue el mejor del mundo. Es algo único para uno. Que lo mejor de la historia te pase la cinta es algo inexplicable y la verdad que estoy muy orgulloso. La verdad que un poco ahogado, la verdad que sí, se siente mucho, pero la verdad que me adapté bastante bien. Nosotros decíamos recién con Di María que hicieron fácil lo que históricamente era difícil. Los que ya habían jugado acá, ¿te habían dicho que esto podía ser complicado? Después en el partido ustedes lo hicieron fácil. Sí, sí, obviamente el grupo siempre habla, nos comunicamos dentro del vestuario que el partido es así, que es difícil cambiar el aire. Pero por suerte me pude adaptar bien durante los 90 minutos, creo que me sentí muy bien. Los primeros 20 tal vez un poco más difícil que el resto del partido. Yo creo que el primer tiempo fue muy completo y los chicos jugaron un gran partido con la pelota, sabiendo de la dificultad que tiene jugar acá, pero creo que teniendo el balón y con la calidad que tienen, con la precisión que tienen, iba a ser difícil para ellos. No sé si es común decir que el equipo no se resiente sin Leo porque es el jugador más importante del mundo. Sin embargo, hoy sucedió eso, que no sintieron tanto su ausencia. Bueno, tiene otro atributo, tiene otras cosas. Es evidente que preferimos que siempre que esté Leo, pero si no está él, bueno, analizamos qué cosas podemos hacer. Tenemos a Di María, tenemos a Nico González, tenemos a Julián que hoy entró muy bien y todos los otros chicos que están atrás que vienen a un nivel enorme. ¿Había que cuidarlo? ¿No tenía sentido arriesgar? Sí, sí, aparte él mismo me dijo que no se sentía bien y no tenía sentido. Esto es una parada difícil y entrar en la altura, el segundo tiempo iba a ser, incluso a arriesgar y que no tenía sentido. ¿Te van acostumbrando a que pase algo insólito en el fútbol, que es venir a jugar por eliminatorias y ver que se alienta por la selección argentina a un de visitante? Bueno, yo lo veo menos raro en Europa, que está sucediendo también, donde la gente a la selección argentina le adquiere un montón y se han hecho un montón de hinchadas. Pero en Sudamérica al final ellos lo creen como suyo, más allá de que hoy apoyen a su equipo, que es evidente, a su selección, creen que haber ganado un sudamericano les aporta la alegría que a la mejor no tenían y por qué no creer que se puede ganar. Pero bueno, está bueno que la selección sea reconocida. Gastón Edul contó cuál es la idea de la selección brasilera para cuando le toque jugar contra la selección argentina. Brasil quiere llevar el partido de noviembre a una sede que complica al albiceleste. Las dos opciones principales son las siguientes. Brasilia, en el estadio Mané Garrincha. Ahí clasificó a Argentina a la final de la Copa América 2021. Y Manaos, donde sí se puede complicar, porque hace muchísimo calor y la humedad es infernal. Fabricio Formigliano, un marcador central de 30 años, será nuevo refuerzo de San Lorenzo. Llega en condición de libre tras su paso por el Necaxa y firma un contrato por 18 meses. Carlos Tevez habló sobre Matías Jiménez Rojas, el que intentó picar el penal ante Estudiantes por Copa Argentina. Con Matías hablé puntualmente porque es el jugador que más pelotas perdió. El penal, él solo se dio cuenta que estuvo mal lo que hizo. En Boca, Edinson Cavani entrenó a la par del grupo, pero padece una sobrecarga muscular tras jugar una seguidilla de partidos. Es por eso que Jorge Almirón planea ponerlo de suplente cuando le toque enfrentar a Defensa y Justicia el próximo viernes. Hay buenas noticias para River. Rodrigo Aliendro y Leandro González Pires se recuperaron de sus lesiones y entrenaron a la par de sus compañeros. Hay serias chances de que ambos puedan estar presentes para el partido con Arsenal del fin de semana. Y quien también entrenó con normalidad fue el Pity Martínez. ¡Suscríbete al canal!